Y vámonos hasta Monterrey Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de Molda y en primera plana Vienen tratadas muy enamoradas Con tu querer El señor pulano rico caudalado Y la señorita pulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche en misa de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió La nota de su ansiedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí te mando por decir ¿Quién fui yo quien te hizo mujer? ¿Y quién por no saber presumir? Te olvidaste de mi querer Y así fue El señor pulano rico caudalado Y la señorita pulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche en misa de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió La nota de su ansiedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí te mando por decir ¿Quién fui yo quien te hizo mujer? ¿Y quién por no saber presumir? Te olvidaste de mi querer Tú sabes cuánto a mí me dolió La nota de su ansiedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad No dice la verdad Porque ahí te mando por decir ¿Quién fui yo quien te hizo mujer? ¿Y quién por no saber presumir? Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste De mi querer No dice la verdad Yo No dice la verdad También